Sinusitis Lo llaman la bomba el remedio que quita la congestión nasal, sinusitis y gripe en un día. Uno de los principales problemas de las personas en la actualidad es la sinusitis. Esta enfermedad es muy desagradable y afecta la vida de quienes la padecen. Para los que no la conocen, la sinusitis es una enfermedad respiratoria que se caracteriza por la inflamación, congestión e infección de las vías respiratorias. Los senos paranasales suelen dar paso al aire libremente, pero en algunos casos se inflaman y sus paredes pueden producir dolor hasta en las órbitas de los ojos. Estos dolores son agudos y constantes y aunque hay algunos medicamentos que dicen mejorarlo, realmente no lo hacen. La solución definitiva es la operación, sin embargo en algunos casos no es 100% efectiva y la persona puede seguir padeciendo esto luego de la intervención. Afortunadamente, la naturaleza nos ofrece algunos componentes que son la solución para este mal. Remedios naturales para tratar la sinusitis y aliviarla por completo. Entre las causas más conocidas por las que se produce esta enfermedad están 1. Infección viral 2. Grifes maltratadas 3. Infecciones bacterianas 4. Contaminación 5. En algunos casos resulta de la genética Para tratar la sinusitis hay dos remedios muy efectivos, ambos te los enseñaremos a continuación. Toma nota Remedio 1 Jarabe de cebolla Ingredientes 3 o 4 cebollas 4 tazas de agua 2 cucharadas de miel 5 gotas de jugo de limón Preparación Cortar la cebolla, colocar en una olla con el agua y dejar cocinar a fuego lento hasta que se espese y forme un jarabe. Una vez que tome esta consistencia retirar del fuego y reservar. Modo de uso 1. Agregar a un vaso de agua tibia 5 cucharadas de este jarabe. Mezclar bien agregar la miel y jugo de limón si lo desea. Remedio 2 Jarabe de ajo Ingredientes Ajo Linaje de sidra de manzana Agua destilada Preparación Cortar varios dientes de ajo, colocarlos en un frasco y se cubre con partes iguales de un linaje de sidra de manzana y agua destilada. Agitar el frasco para mezclar el contenido a fondo y luego se deja reposar durante aproximadamente 4 horas. Ahora, añadir un poco de miel cruda en el frasco de la mezcla anterior antes de guardarlo en el refrigerador. Modo de uso Tomar de 1 a 3 cucharadas de este jarabe cada 6 u 8 horas. Una de los principales beneficios del ajo son que elimina cualquier bacteria que se encuentre en el organismo, además mejora los malestares de garganta. Si tienes alguna interrogante sobre este vídeo, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este vídeo en Facebook, Twitter y Instagram. Hasta pronto.